Un caso, digamos, vamos a hacer un estudio sobre el tamaño de una muestra. O sea, yo quiero sacar cuántos, cuántas personas tengo que hacer una entrevista. O hay personas de ustedes que estaban trabajando en un proyecto sobre el consumo eléctrico. Entonces, querían saber cuántas facturas, me preguntaron, ¿profe, cuántas facturas necesito para que mi estudio sea representativo? Ah, ese es un tamaño de la muestra. Entonces, ¿cuánto es? Entonces, como eso se paga por mes, el tamaño ideal, o sea, la población ideal, serían 10 años. O estamos hablando de cuántas, 120, ¿qué? Facturas. Que es lo que transcurrió esos 10 años. Eso sería lo ideal en una empresa fuerte, ¿verdad? Con un histórico. Entonces, es muy grande. Imagine usted buscar 100 facturas durante ese tiempo. 120 facturas, muy difícil. Pero, entonces, usted dice, no, no, vamos a hacer una muestra. Pero ahí ya conocen el tamaño de la muestra, que son las 120 facturas. No, no, no. Entonces, según la fórmula, ustedes con 20 facturas, o con 10 facturas, o con 8 facturas, con un formulario que vamos a hacer, ya usted es representativo. ¿Del qué? Del 95%. Si es del 99%, y ahí sería como 110 facturas. Ah, es del 90%, y ahí sería como alrededor de 40 facturas. Estoy tomando una referencia. Pero hay momentos que no conocemos. Ah, sí, o seis, o, pues repito. Pero depende lo que me diga el valor. Ahora viene un caso. Ustedes conocen el tamaño de la muestra. O dicen, ah, mira, en esta empresa hay 70 empleados, o trabajadores, o lo que ustedes quieran. Hay 70 personas. Entonces, ustedes ya saben que esa es la población. Pero no le voy a hacer la entrevista a los 70. Voy a sacar una funda. Pues ya conocen el tamaño de la muestra. Pero si yo les digo a ustedes, ¿cuántos empleados tienen las dos pinos en el país? Entonces, ya hay, ya hay diferentes. No conozco el tamaño de la muestra. Entonces, para eso vamos a sacar una fórmula. Que es esta. Para cuando no se conoce cuánto es el total de la población, implementamos esta fórmula. Que dice es, n es el tamaño de la población. Que ya ahorita se los explico. La fórmula es z a la 2. ¡Uy, profe! ¿Quién es z? Ya sabemos quién es z. Aquellos tres posibles valores. 1.96, el, ¿qué era? El otro, permiso. Era 2.58, 1.96 o 1.65. Él le habla a la 2. Ok, profe, que bueno. Por P. Ahorita vamos a ver qué es P. Por Q. Ahorita vamos a ver quién es el bendito Q. Y por algo nuevo. Es una E como cursiva. Él le habla a la 2. Son elementos diferentes. Primero, n es el tamaño de la muestra. Que es el que me da el resultado. El z. ¿Qué era z? El nivel de significancia. De significancia. Y el nivel de significancia que se usa son, puede ser z1, que era 1.65. 1.65, que es del 90%. El 95%, z es igual a 1.96, que es del 95%. O del 99%, que es z es igual a 2.28, era. Esto no me... 1.58. Ustedes escogen cuál de esos tres. Ya dijimos que el más usado es este. Entonces ya sabemos z. Profesor, ¿quién es P? P tiene un nombre. P se llama E la probabilidad... Probabilidad... De a favor. ¿Qué significa la probabilidad a favor? Significa que ese estudio... ¿Cuál es la probabilidad a favor que eso dé bien? O sea, que dé un buen resultado. Un ejemplo, si usted se va en un trabajo, lo mejor es tomar en referencia que la probabilidad de favor sea del 50% cuando uno es muy cauto. ¿Qué significa una persona cauta? Chicos, ustedes son una persona cauta. ¿Qué significa? Que no se va hacia el... Perdón. Perdón, pero no te entendí. Disculpa, no te oí. Una persona cauta que... Tranquila. Sí, pero a nivel de toma de decisiones, espera hasta ver los posibles resultados. Entonces, lo mejor una persona... Exactamente. Esa es la palabra. Ahora sí te entendí. Es que no se te cortaba mucho. Es una persona cautelosa. Es una persona que tiene mucho cuidado. Y un 50% significa una persona intermedia. Que es cauta, pero también decide. Lo mejor... En sus estudios... Yo prefiero que me usen un 60%. El que vamos a usar. Ahorita van a ver. Eso es a favor. Eso es... Ustedes creen en un trabajo. Ah, yo voy a hacer un trabajo, profe. Pero yo creo... Yo soy una persona cauta. Entonces, yo creo que este trabajo... Voy a triunfar el 60%. Profe, que usted sí... No cree en usted mismo. No, no. Yo creo mucho en mí mismo. Lo malo es que ese 60% me va a reflejar algo. Que un tamaño de una muestra significa un costo. Recuerden que cada vez que yo invierta en algo, que yo tomo una decisión para una empresa, al final, en esa empresa, el posible resultado puede ser dos condiciones. Que fracase o que triunfe. Un 50% es un 50%. Entonces, por eso tengo que ser cauto. Señor. Es una E a la 2. Ya a eso vamos. Vamos con medio orden, dijo el otro. ¿Qué creen ustedes que es Q? Probabilidad. ¿Qué? En contra. ¿Qué significa una probabilidad en contra? Si yo soy una persona cauta y agarro el 50%, ¿quién sería Q? ¿Cuál creen ustedes que sería Q? Exactamente. Y si agarro este, ¿cuál sería mi Q? Excelente. Profesor, pero yo confío mucho en mí. Entonces, yo le voy a meter un 90%. Ya, si agarra el 90%, esto sí es gusto de ustedes. Si agarra un 90%, obviamente el otro va a ser un ¿qué? Un 10%. ¿Qué significa eso? Ya, ya, al 100 le quito ese porcentaje. Repito, esa P sí es de ustedes, pero yo le recomiendo el 60-40. Ahora sí, lo que le preguntó el compañero, profe, ¿qué es la E rara? Eso se llama margen de... Algo importante, la estadística no es exacta, ¿por qué? Es una definición del primer D, porque tiene errores, bravo. Entonces, ese es el margen de error. Que se representa en porcentaje. O se le llama error de muestra. En su trabajo, chicos y chicas, en el trabajo final, yo recomiendo, recomiendo, que el margen de error sea del 4%. O sea, del 0.04. Es el que yo recomiendo. Ese sería E. Es el que yo recomiendo. Pero yo quiero tener un margen de error de un 20%. Sí, eso significa que la muestra va a ser más pequeñita. Pero yo recomiendo que sea del 4%. Ahora sí, profe. Entonces, ¿qué significa la N? N es el tamaño de la muestra. Necesito tener una Z. Aquí en la Z, ustedes escogen 90, 95, 99. El P, ya sabemos que es un 60. Un 40. ¿Qué margen de error? Ustedes le ponen el margen de error que desean. En el trabajo o en el examen, yo les voy a poner margen de error y yo lo cambio. Ustedes me van a tener que hacer ese margen que yo estoy solicitando. Eso ya es aparte. Eso es para el trabajo. En el examen, ¿verdad? Pero para el trabajo final de ustedes necesitan tener esa información. Así, con ese cuadrito ya ustedes lo tienen. Profesor, yo sí conozco el tamaño de la población. No usan este. Este se usa cuando no conocen el tamaño de la población. ¿Me entendieron? Cuando no conocen el tamaño de la población. Implementan este. Cuando ustedes no lo conocen. No sé cuánto es la población. Uso esto. En el... Es válido. Pero me tienes que decir. Tomaré ahí poniendo. No conozco la población. Como una nota. Entonces implementamos. Y válido. Quedó ahí válido. Ahora sí, profe. Un ejemplo de esto para... Y verlo ya en números y en cosas así. Ya, vamos. Hagámoslo. Aquí yo creo que en este me alcanza. Entonces vamos a buscar uno. A ver si tengo uno aquí por casualidad perdido. En algún momento. Lo tenía a mano. Usted sabe. Se me perdió. Si no lo invento. Por sí. Me encanta inventar. Y eso es lo que voy a hacer. Inventar. Entonces. Vean. Dice. Una compañía. Una compañía. Desea. Determinar. El muestreo. El tamaño. Perdón. De la muestra. De los productos. Que vende. Si el margen. Si su margen. Margen de error. Es del. 18%. Pero no lo mismo. No, no. Este ya viene el problema. Con un nivel. De significancia. Del 90%. Del 90%. Donde. La probabilidad. De éxito. De la venta. Sea. Del. 87%. Hijo de puña. Vamos con todo. Yo sé que muchos han trabajado. O van a trabajar. En lugares. Que se trabaja. A través de. ¿Cómo se llama? Cuando uno lo premia. Le pagan por. Por. Comisiones. Ustedes no han visto eso. Cuando ustedes. Hacen metas. Hagamos una meta. Siempre las metas. Como el doble. Del año pasado. Ustedes creen. Que eso lo hizo un estadista. No. Se van a puro. Inspiración. Vendimos 100. Entonces. El otro año. Vendemos 190. Así. 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 A la pura penca. ¿Verdad? No tiene nada. De estudio. Eso tiene que tener. Un estudio. Pero digamos. Que alguien quiere saber eso. Güepuña. ¿Cuánto? ¿Cuál es la muestra? ¿Cuál es el muestreo? Dentro del mercado. Para saber. Si llego al 87%. Hijo de poñal. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí muchachos? Primero es. Leer. Respirar. Porque está raro. Y al finalizo. Bueno. Ahora sí. Vamos con el primero. La data. Dentro de la data. Mi mente. Tiene que decir. N es igual a Z a la 2. Por P. Por Q. Entre. Épsido a la 2. Que ahí tengo. ¿Por qué lo puse? Porque. Necesito saber. Cada una de esas letras. Primero necesito N. No sé quién es. Tengo P. ¿Quién es P? La probabilidad de éxito. De éxito. Si yo le digo. Hay un 20% de fracaso. Ese es Q. Tengan cuidado. Lo que habla el problema. Dice que hay un. Esa. La probabilidad de éxito. 87%. Pero recuerden. Que ustedes. Tienen que pasarlo en decimales. ¿Verdad? Equivale. ¿Cuánto es el equivalente de 80? 0.87. Siempre. Metas. Grábelo. Bueno. Aquí quedó grabado. Apúntelo. Siempre. Tiene que ir en decimales. Siempre. Ahora era la pregunta. ¿Quién sería Q? ¿Quién sería Q? Ya. Y lo que falta. ¿Verdad? ¿Cuánto falta del 87% al 100? Ya. Ya. 100. Y quito 87. ¿Me queda cuánto? Un 13%. Que eso implica. Al 0.13. Vean. Que fácil es. Tal vez. Es primera fórmula. En su vida. Que la están viendo. Entonces. Unidó. Pero. Qué cosa más fea. No. No. Porque lo están aprendiendo. Pena. Tengo otro señor. ¿Quién es? El E. ¿Cuánto es E? ¿Cuánto es el error? El margen de error. En el estudio. Muy bien. Entonces ponemos un 18%. Que equivale a. Eso. 0.16. Pero. ¿Y ahora qué hago? Ya tengo todo. Operativa. ¿Y qué hacemos en la operativa? Ya. Ya. Ya aplica la fórmula. Ya no tengo que hacer nada raro. Solo aplica la fórmula. Entonces. Decimos en la fórmula. N. Es igual a Z. ¿Quién era Z? Ah. Ok. ¿Qué? ¿Qué? Perdón. El nivel de confianza. ¿Era del cuánto? 90%. Entonces. Mi Z. ¿Quién es del 90% en Z? Se me olvidó. Era la primera. No. 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 1.65%. Fíjense. Esto. Vean. Chicos. Esto. Se lo tienen que aprender. No. No aprender. Agarren un forro. Y lo meten ahí. O una chuleta. Yo sé que en Guanacaste le hicimos chuleta al forro. Entonces. Hacen una forro ahí. Pues eso. Es una hojita. Apúntelo. Eso es indispensable. Entonces. 1.65%. Ah. Miras. Profe. 1.65%. Me faltó eso. Ah. Entonces. ¿Ahora qué hago? Profe. Z. ¿Quién es Z? Pónganlo entre paréntesis. Por favor. 1.65%. Elevo la 2. Por P. ¿Quién es P? 0.87%. Por Q. ¿Quién es Q? 0.13%. Y todo esto. ¿Sobre quién? Épsido. 0.18%. A la 2. Profesor. ¿Cómo meto eso en la calculadora? Ya lo voy a enseñar. Metamos esto en una calculadora. Voy a sacar la calculadora. Porque eso. La gente falla aquí. Increíblemente. Por no poner bien en la calculadora. Ponen fracción. Arriba. 1.65. Elevo la 2. Están viendo, ¿verdad? Por 0.87. Por 0.3. Bajamos. Paréntesis. 0.18. 0.18. Y le hago la 2. Y eso me da. 9.50.354. 9.50.000. Señor. Aquí lo meto en la calculadora. Aquí lo meto en la calculadora. Lo metí todo en la calculadora. Ahí está. Todos los datos. Con cuidado. Siempre entre paréntesis. Todo. Y le hace el igual. Y te dice que es un 9. 50.354. En estos aspectos, chicos y chicas. En estos aspectos se redondean. Siempre el normal. El redondeo normal. Porque son elementos. Son cantidad. El redondeo normal. Normal. ¿A cuánto sería la muestra entonces? Y hacer el informe. Eso. Porque es 9.50. El informe es la cantidad de elementos de la muestra. O de productos que tengo que dar de muestra. ¿Es de cuánto? 10 unidades. Entonces usted tiene. Señor. En blanco. Ok. Vean chicos. ¿Qué pasaría si yo bajo el error? Yo quiero un error más pequeño. Entonces vamos a hacer un error del 4%. Como les dije yo a ustedes. Para que ustedes vean. Entre menos error. ¿Qué ocurre con el resultado? Vieron que era un 18% de error. Es muy grande. Y vean con el porcentaje que yo les pido. ¿Cuánto les dio? Ah. Ya tengo que hacer un muestreo. ¿De cuánto? 192. Diferentísimo al 10. Pero esta empresa desean tener que. Un error del 18%. También esta empresa desean tener que. Un nivel de significancia del que. 90%. O sea. Su estudio es manejable. Pero tiene un 18% de error. Y en mercadeo. Es muy peligroso. En el área de ustedes. Que es un área muy de ingeniería. Es muy peligroso. Porque el margen de error del 18%. Abarca muchas cosas. Que me pueden afectar. Campos eléctricos. Cantidad de costos. Etcétera. Etcétera. Este estudio es. Yo con 10 unidades. Significa 10 muestras. Entonces. Han visto que ustedes. Que hay empresas. Que dan muestreos. De cosas. De elementos. Ah. Llevemos muestras. Aquí solo dieron 10. Muy pinches. ¿Por qué? Porque el error es muy grande. Entonces. Yo necesito. Prueben este producto. Entonces. Regalo 10 productos. A 10 profesores. Digamos. Estamos vendiendo. Un nuevo pilot. Entonces. Busco 10 profesores. Que trabajan con pilot. Y les regalo un pilot. A cada uno. Porque son 10. Entonces. Abarqué. Solo 10 profesores. Pero si hago. Voy. Voy. El nivel significado. Es un 4%. Tengo que darle. 192 pilot. Y hay diferentes. Mayor cantidad de muestras. Dime. ¿Qué?